Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Ante la crisis sanitaria que se vive en Universitario, el partido de los cremas frente a UTC de Cajamarca, duelo correspondiente a la fecha 3 de la Liga 1, fue suspendido tras la decisión de la Comisión Médica de la Federación Peruana de Fútbol. Los organizadores del campeonato se encargaron de hacerlo público mediante sus redes sociales. Dejar sin efecto la programación del partido entre Universitario vs UTC por la fecha 3. Conforme lo indica la Comisión Médica, se remitirá el mencionado informe a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol a fin que se resuelva de acuerdo a sus atribuciones. Se logra leer en la publicación. Como se recuerda, antes del encuentro ante Cantolao, Universitario tuvo varios infectados de COVID-19. Tras el partido, el plantel fue evaluado de nuevo con pruebas y se sumaron más contagiados. Hay que apuntar que Aldo Corzo rompió los protocolos tras el partido ante Cantolao. Tras hacerse pruebas COVID, salió negativo. Por otro lado, se confirmó que el atacante panameño Alberto Quintero, quien se sumó a su selección, también dio positivo de coronavirus en una prueba de descarte a la que fue sometido previo al choque de este jueves 25 de marzo, frente al combinado de Barbados por la primera fecha de las eliminatorias de la CONCACAF. Washington Corozo fue una de las piezas fundamentales en el ataque de Sporting Cristal para conseguir el título de la temporada pasada. Sin embargo, su arranque no fue el esperado en este 2021 debido a una lesión, pero detalló que ahora se encuentra al 100% para estar frente a Allianza Universidad. Me perdí el primer partido por una molestia que tuve, que me costó, pero gracias a yo, gracias al médico, a todo el cuerpo técnico, creo que estoy recuperado ya al 100% y espero salir de arranque. El atacante ecuatoriano confesó que tuvo la oportunidad de dejar la institución celeste. Tuve muchas propuestas, pero por ahora yo pienso en Cristal, estoy aquí en Cristal y si me quedo aquí en Cristal después para hacer las cosas de la mejor manera y seguir peleando torneo. Creo que ahora se viene la Copa Libertadores, creo que vamos a trabajar muy bien porque sabemos que es un campeonato muy duro y creo que al fútbol peruano no le ha ido muy bien en ese sentido, pero nosotros creo que estamos preparados y vamos a hacer las cosas de la mejor manera para dejar al país también en alto. En 2004, Jefferson Farfán se marchó de Matute con la promesa de regresar algún día. Fuera de lugar considerado por el delantero como su casa, ese año la Foquita tuvo su primera experiencia alejado del territorio nacional, el PSV Eindhoven le abrió las puertas. Los granjeros reaccionaron así después de enterarse sobre el retorno del atacante de 36 años a la victoria. Buena suerte en este nuevo reto, Foquita, escribió el cuadro neerlandés en sus redes sociales. Como se sabe, Jefferson Farfán fue goleador en el PSV y se consagró tetracampeón en la máxima categoría del balompié holandés, dejando un buen recuerdo en la institución rojiblanca. En 2007, el hijo predilecto de Villa El Salvador fue traspasado por aproximadamente 17 millones de euros al Schalke 04 de Alemania. Cuadro que también saludó al delantero por su regreso a Matute. Cusco Football Club será el rival de Allianz a Lima en su retorno a la primera división. El elenco dirigido por Carlos Ramaciotti viene de igualar frente a Ciemciano y precisamente frente a los íntimos esperan lograr su primera victoria. Así es, el día martes en el Vallardo frente a Alianza. Hubiera sido lindo que por ahí hubiera sido el fin de semana, pero ya está. A prepararse, tenemos varios días para recuperarnos, ponernos al 100% para enfrentar Alianza de la mejor forma. Bien, tenemos que ya olvidarnos lo que pasó el partido pasado y meternos en la cabeza que tenemos que buscar sumar el día martes frente a Alianza y esperemos que así se dé.